Primera conversación. Hello. Hola. Hi. Hola. How are you? ¿Cómo estás? I'm good. How are you? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Good. Do you speak English? Bien. ¿Hablas inglés? A little. Are you American? Un poco. ¿Eres americano? Yes. Sí. Where are you from? ¿De dónde eres? I'm from California. Soy de California. Nice to meet you. Un gusto en conocerte. Nice to meet you too. Un placer conocerte también. Ahora escucharán esta conversación sin su traducción en español. Presten atención. Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Do you speak English? A little. Are you American? Yes. Where are you from? I'm from California. Nice to meet you. Nice to meet you too. Conversación número 2. Excuse me. Are you American? Disculpa. ¿Eres americano? No. No. Do you speak English? ¿Hablas inglés? A little, but not very well. Un poco, pero no muy bien. How long have you been here? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Two months. Dos meses. What do you do for work? ¿A qué te dedicas? I'm a student. How about you? Soy estudiante. ¿Y tú? I'm a student too. Yo también soy un estudiante. Esta fue la conversación número 2, con su traducción. Ahora quiero que la escuchen sin traducción. Presten mucha atención. Excuse me. Are you American? No. Do you speak English? A little, but not very well. What do you do for work? I'm a student. How about you? I'm a student too. Conversación número 3. Excuse me. What's your name? Disculpe. ¿Cuál es su nombre? My name is Jessica. What's yours? Mi nombre es Jessica. ¿Y el tuyo? I'm Joseph. Yo soy Joseph. You speak English very well. Hablas muy bien el inglés. Thank you. Gracias. Do you know what time it is? ¿Sabes qué hora es? Sure. It's 5.10. Por supuesto. Son las 5 y 10. What did you say? ¿Qué dijiste? I said it's 5.10. Dije que son las 5 y 10. Thanks. Gracias. You're welcome. De nada. Escucha esta conversación de nuevo, esta vez sin traducción para que puedas practicar mejor. Excuse me. What's your name? My name is Jessica. What's yours? I'm Joseph. You speak English very well. Thank you. Do you know what time it is? Sure. It's 5.10. What did you say? I said it's 5.10. Thanks. You're welcome. Conversación número 4. Hi, Michael. Hi, Michael. Hola, Michael. Hi, Emi. What's up? Hola, Emi. I said it's 5.10. Do you know where the subway is? Creo que puedo tomar el subterráneo para el aeropuerto. ¿Sabes dónde queda el subterráneo? Sure, it's over there. Por supuesto, está allí. Where? I don't see it. ¿Dónde? No puedo verlo. ¿Dónde? No lo veo. Across the street. Cruzando la calle. Oh, I see it now. Thanks. Oh, ahora lo veo. Gracias. No problem. No hay problema. Do you know if there is a restaurant around here? ¿Sabes si hay un baño por aquí? Yes, there is one here. It's in the store. Sí, hay uno aquí. Está en la tienda. Thank you. Gracias. Bye. Adiós. Bye, bye. Adiós. En esta conversación vimos algo de nuevo vocabulario, así que es bueno que vuelvas a escucharla, esta vez sin la traducción en español. Presta mucha atención. Fíjate en esas palabras que tal vez no conocías antes y ya escuchaste su traducción para que puedas captarlas. Bien. Hi, Michael. Hi, Emi. What's up? I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there? No, sorry. I don't know. I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is? Sure, it's over there. Where? I don't see it. Across the street. Oh, I see it now. Thanks. No problem. Do you know if there is a restaurant around here? Yes, there is one here. It's in the store. Thank you. Bye, bye. Entonces, Erika, ¿cuál es la conversación que va ahora? La conversación número cinco. Hi, Sarah. How are you? Hola, Sarah. ¿Cómo estás? Fine. How are you doing? Bien. ¿Cómo te va? I'm good. Estoy bien. What do you want to do? ¿Qué quieres hacer? I'm hungry. I'd like to eat something. Tengo hambre. Me gustaría comer algo. Where do you want to go? ¿A dónde quieres ir? I'd like to go to an Italian restaurant. Me gustaría ir a un restaurante italiano. What kind of Italian food do you like? ¿Qué tipo de comida italiana te gusta? I like spaghetti. Do you like spaghetti? Me gusta el spaghetti. ¿A ti te gusta el spaghetti? Spaghetti. No, I don't. But I like pizza. No, no me gusta. Pero me gusta la pizza. En esta última conversación se implementaron términos diferentes como comida italiana. ¿Qué más se dijo? Spaghetti. Así que esta vez la va a escuchar sin la traducción en español. Y quiero que usted comprenda totalmente lo que se dijo. Así que preste atención. Hi, Sarah. How are you? Fine. How are you doing? I'm good. What do you want to do? I'm hungry. I'd like to eat something. Where do you want to go? I'd like to go to an Italian restaurant. What kind of Italian food do you like? I like spaghetti. Do you like spaghetti? No, I don't. But I like pizza. Conversación número 6. David, would you like something to eat? David, ¿te gustaría algo de comer? No, I'm full. No, estoy lleno. Do you want something to drink? ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres algo de tomar? Yes, I like some coffee. Sí, me gustaría algo de café. O un poco de café. Sorry, I don't have any coffee. Lo siento, no tengo café. That's okay. I'll have a glass of water. Está bien. Me gustaría un vaso de agua. O me gustaría una copa de agua. A small glass or a big one. Un vaso pequeño o uno grande. Small, please. Pequeño, por favor. Here you are. Aquí tienes. Thanks. Gracias. You're welcome. De nada. You're welcome. So, let's go.